Después tiene que arrancarlo Pero con una riva, ¿lí hay? No, bro, ¿eh? No, 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 no Vamos a ver, no veo la matanza, ¿eh? ¿Te gusta peal? ¿A pezer? La matanza así, en serio Hola, hola, pescadores Me encuentro aquí en los Los Cayos bien temprano que he llegado Ya hemos podido hacer algo por ahí ya hemos podido hacer algo tenemos el tronco que ha caído ahí, es más adelante la familia, es como siempre mira el día de pescando en Miami aquí de temprano aquí estamos batidos aquí el despliegue militar que hemos formado esto ha sido una locura vamos a ver videos que te sale uno por aquí y te sale el otro por allá, es burpo manotas tenemos que ponernos cuatro manos cada uno para poder coger las varas porque cuando no es el civil suéltalo esto y suelta el otro así locura ha sido entonces vamos a ver el amanecer ha sido bastante bueno y como siempre digo, si Dios quiere y ustedes me desean suerte agarremos pescado, mantente sintonizado el amanecer está muerto está raro el día de mirada que me parece que hay un pescado hay que atacarlo si ese sí, pero tengo que dejarlo aquí para acá, pero tengo la otra barra, creo que está pegado también ahí está bien hay una chiquita mira a ver ahí, ¡suesta, suelta! ¡vuilá de eso, de eso...! cuento poquito nada, es muy chiquita ahi yo creo que ya tengo un bot misery se va a partir ah, te metió vamos a revisar esta porque esto lo veo que está está pegado yo, sabía Ese cabeceo que la panda recogía y ese es ella que la pegaba. Elíade, suelta, 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 coja aquí. ¡Ah! ¡També! 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 ¡Aquí está. ¿Cómo se aprieta la chicharrita? Sube, sube, dale. Al revés, al revés, al revés. Al revés, mira la mano, mira al revés, así. Ahí está. Medianito. Sí. Ah, aquí voy. Mira, te tiras menos balas, tira una sola bala y con la mano, si están ahí en bola. Sí, provee, provee. Sí, vio, qué es más. Ah, Eliade, ¿tú estás pegado también? Sí. O soy yo que esta la está traiendo para acá. Ah, la otra está pegado. Ah, me botó, compadre. Ah, no. Me botó. ¿Qué haces? Toca la por arriba. ¿Eh? La cámara aquí la toca, toca la por arriba. ¿Eh? Ah, no. ¡Suscríbete! ¡Ve al lado! ¡Ve al lado! ¡Vamos! ¡Vamos, vos amores niños! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pero ya tenemos tres viajes, así que esperemos que sigan comiendo más. La mañana ha empezado bastante bueno, como han visto. La mañana está bastante buena aquí. Elia de todo sobre pesca. Elia de todo sobre pesca soy yo, no. Elia de pescando en Miami y aquí con todo sobre pesca estamos acá. Esta es la tercera, así que vamos a ver si siguen comiendo más. ¡Vamos! 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 ¡No me revivieron! Eso fue. ¡Vamos! 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 ¿Se va a pegar? Espérate que el corronquito se me muere. ¿Cómo se hace esa fuerza? ¿Está bien? Sí. Me la robé Elías. Es un civil. Dale, 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 dale. Se me va a ir. Se me va a ir. Se me va a levantar, levanto, levanto. Me va a ir así. Miren, caballero. Me lo he robado, así que esto es loco. Amarrado por la cola me lo he robado. Así que vamos a conseguir la cosa. ¿Cómo te dice cuándo esta la voy a robar? Voy a dejar aquí, aquí arriba. No, el mío se sapó hacer. Porque el anzuelo que le tengo puesto, vamos a buscar los anzuelos grandes por aquí. ... el agua, ... ... del agua, Cúñe ... ... No, 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 no. La cosa sigue en falla, toca ría la camarita, toca ría la camarita. Mira tú, para que venga, ahí se le puede sacar. Mira, mira a ver si puedes ir. Si, tira ahí. Esto sale para arriba, coge bien la barita, esto sale, esto es chiquito. Si es chiquito, si no, eran grandes. Ahí está, eso hay que hacer así, la jugada es un malón para arriba. Miren, a ver, otro más, seguimos en falla. Si, la jugada es un malón para arriba. Una vez, otro más, seguimos en falla. Epa, está picando la barita. Mira, va, va. Lo cogimos bien. No, se panteó. Se pegó en el fondo con una piera, va. Se panteó. Dite. Ya, se panteó. Ah. Me va. Lo que es, ¿no? Ya parece. Lo que hay, ¿no? Acá, te vamos a hacer pasa para que, ahora, ya está el fito, porque se panteó. Estaba. No, ya está. No, ya está. Ya está. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Civile! ¡Civile! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¿Verdad? No No, no, si está picando Ahí está picando Ay, se me fue No, no, si Ahí está picando, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con el grabar? A ver, no saca a meta ahí, no saca a meta ahí ¡Uuuh! Dame, a ver, ¿cuál está? Apreciate el llevonador, ya lo está haciendo, que hace ganar el uno de chandarte Y eso es lo que está agarrando, ¿eh? ¡Uuh! ¡Eres! ¡Eres, te igual! ¡No! ¡Vamos! Ya vamos a abrir, vea Ahí te está Pero vea tu vas a ver ¡Cojón! Ya lo saqué, ve Nos jodimos, no Miro la barra se va por ti ¡Oye, boom! Parece Esa barra, eso, chiquitarrito En la él va a ser ¡Ale, a la marrita! ¡No, no va a ver! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos! ¡Ale, a la barra arriba! ¡Vamos, no! ¡Ale, a esta barra arriba! vamos a ver no bueno no e El animal si quiere mirar a la calabarra que funciona del otro lado, no le da tiempo, no le puedo cañonear, no le puedo cañonear porque está bien bueno. Se pelabó en fondo. Sí, es serio. Pues probablemente que tú tienes, bro. Desmontale, desmontale, desmontale. Puede haber sido un parco. Voy yo, espérate, que la puedo sacar. Espérate, espérate. Hay otro lado, serio. Vamos a ver, igual, ¿no? Sí. No trae ninguna. Ven ahí. Va. Hey, traje un nylon ahí. Espera. No, no. Sí. Espera. Ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Dónde se mete ese animalito? Y este no tiene lo que hay, bro. Eso es tuyo. Sí, arranco. Ese es viejo, ¿eh? Sí. ¿Dónde se mete ese animalito? Sí. ¿Quieres botar la cosa? ¿Qué cosa? Seguimos firing. Ya, ya. Ya, ya. Está guapo, está buena. Ojo, está grande. ¿Estás cansado o tan grande? No, está buena. Oye, fue porque se la moví. Yo moví la carna para... para mover la mano y arrojarla. ¿Vieron? Mira, mira si... Estoy echando. Mira, sube el freno, dale. Dale, dale. ¿Viene? Dale, dale. Ah, se fue. Iglesias. Puedo cerrarme si mismo. No, no. No, no. No, no, no. No hay nada más. Sí, sí. Lo hay. ¿No? No lo hay. No hay. ¡Suscríbete! Ya me he cogido algo para asegurar que está la encendera al tiempo que no pierde Ok, ahí Ya, déjame Vamos a ver La cosa va a mejorar Así que seguimos ahí Dale a la camarita ahí Arriba, ahí está ¡Tiburón! Agatha ¡Pues que siglos ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya tengo! ¡Ya esta que la tengo tirada para el otro lado! ¡Parece que es igual! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Namira que está! ¡Ayuda! Eran... Elia bushes... ¿iquito? het ¡Sí! Gracias. ¡Vamos! ¡Ese está bueno! Yo creo que voy a tener que salir yo afuera. Vamos a ir afuera porque me voy a poner con las hojas. ¿Tú te has pegado también? Yo lo sé. ¡Vamos! ¡Pero ponme una arriba, Eliade! ¡No, bro! ¡Vale, vale! ¡Mirá! ¡Está metido en esa cerveza! ¡Vale! 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 Voy a coger un brello, ¿ví? Voy a coger un brello, ¿ví? Voy a coger un brello, ¿ví? ¿Veo? Sí. Están picando aquí ya también. ¿Dónde están las cosas? Ah, déjame. ¿Ve? 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 Ahora está rotando la mano. ¡Ve, corre, 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 corre! ¡Ve, corre, corre! ¡Ve, corre, corre, corre! La andela de toquita, de total, violencia hoy. Ahí se lo comieron, ya se le picaron, se lo dije. Están picando esto, se lo recogí por eso. Le metieron un cuello de tarro. A ver, lo comiendo algo porque esto es que me desmayo. Quería diseñar una cosa bien importante. Este es el culé que tiene aquí. El, de todo sobrepesca, perdón, pescando en Miami. El acá, está tirando. Cuando ve la corriente así, la gente que no sabe, lo que hace es que mete un camión de vara para allá. Y no informa, entonces lo que hace es... ¿Ves? 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 En realidad, tenemos el espacio cubierto. Tres varas ahí, tres varas allá. Por una esquina queda como están viendo. Y es por la otra. Cosa de que no se forman las tendederas. Llego aquí y me encuentro que esto es una tendedera aquí, entonces puedes pedir pescado. O sea, con muchas varas que tire, fíjate. Cuando empiezan a comer, eso es que come con una sola vara. Entonces, cuando empiezan a pegar, empiezan a sacar y dejarla fuera. Y vuelves a tirar de nuevo. Y así. Elías, está pegado. Elías, está pegado. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Verdad? No. No. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. No. Cosa, estoy cansado. ¿No? Ah, se sacó de hacer. Mirad, se sacó de hacer. O éramos los dos que estábamos hablando. No, papá. Éramos los dos. No, caballero. Lo tenemos ahí, 2, 4, 6, 8, Iguagua, Civiles, 2, 4, 5, más uno, bueno, y cinco y medio, que el tiburón me lo comió, estamos on fire ahí, así que esperemos que sigan la cosa, después la jugamos, mira, el día de midiendo ahí, el día de midiendo, midiendo, 16, le faltan dos pulgadas, muy bonito, muy bonito para que retornarlo. Qué cosa más linda, una chernita, miren la muñeca, ahora la vamos a medir y la vamos a soltar. El día de darle a la camarita. Wow, un civil parece, civil. Oh, hay un nailo ahí, un pago. Ah, no, civil. Ya, eh. Ah, no, civil. No, hay un mar, no sabe qué. Gracias. Bueno, vamos a ver, otro más, y entonces seguimos ahí, mira el día de marihuana ahí. Esa voz se viva tan buena, y los amarillitos. ¿Calió allá? ¿Cuál es la marra que está? Voy, voy, voy. Miren cómo está el león de la voz del metro medio. Otro mal ahí, allí cogiendo. ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro...? Sí, ¿no, la, la? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están ellos, bro! No sé. ¡No, bro! ¡Nada! ¡Espera, del otro poco! ¡Espera, si ve acá, vean! ¡No, no, no! ¡Hoy, ¿qué parajo pasa, bro?! ¡No, no, no! ¡Voto, papá! ¡Voto acá, así fue! Papá va Un cuarto cuma ¡Voto, papá! ¡No lo haré! No lo haré sobre todo Miren Cabeza, que bueno está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no esta no está buena, que es lo que tu hiciste, esta no se enreda ah, ve, va a estarla arriba de ti esta profundo, espera, espera, va al lado, va al lado no, 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 cañones que tu puedes pero yo no estoy haciendo nada esa es la pieza este es el caballero, las piezas que están pegando todos los días, este es clase de tronco civil, esperado todos los días, ya salió, esperemos a ver si salen otros más grandes miren el caballero, es clase animal, está bien bueno hasta que lo vea que no me guarde ningún truco, mira, el ronquito pegado con el suelo por la bota, miren el plumo ahí, a ver, para que después dice Raúl que tú te guardas los trucos, y como tú los coges si yo voy, y entonces miren, salió el pesquero, que por ahí corre que lleve entonces ven, ya lo lancé, para que después no me está diciendo Raúl que tú seas pregó y no coge nada, aparte de eso, de que como el engancho es uno, como ven no corre aire, dos, corriente muy suave, tres, no hay basura como están viendo en el agua, no hay basura, una corriente bien bien suave, así ha sido como he cogido los videos, que si no has visto que te dejo por aquí, por acá, te dejo la tarjeta de los Jacks o el Yellow Jacks que he cogido, acá, bien, 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 bueno, los Jacks Probell o Chihuahua y los Yellow Jacks o Civil que he cogido acá, es así o así, con la corriente de esa manera, el agua así, por eso es que lo he pegado, no es por otra cosa, es porque las condiciones, hay muchos factores que se han unido y por eso es que he hecho esas matanzas tan grandes, es por eso, no es otra cosa, entonces, nada, estamos esperando ahí que caiga la tarde, ya creo que hoy por 18, 19 que he cogido allá, más las piezas que he perdido, miren el tiburón, 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 miren el tiburón ahí mismo, miren. y entonces caballero seguimos aquí el día de pescando en miami que también ha hecho zafra hoy seguimos aquí esperando a ver que hay un poco más la tarde queremos ir por lo menos con más de 20 y pico cada uno estamos esperando que caiga más así que esperemos que la cosa así bien y seguimos la cosa violenta y se tiene que tirar en el bajo así también y a esta la tira a ti, tú tienes el mejor ronco que él eso que tú tienes está especial vamos, vamos, no le dé tiempo que se te va a alcanzar para acá ay, cojón ¿sí que te baja la balanza? ya, ya, ya vete por aquí ah, coge, coge, coge ¿qué te pasó? es que pique, es que pique mira, mira la balanza clava, clava no, bro, es al revés, al revés el carrete, bro ¿está pegado? no, es el nylon mío que estaba cogido picó, mi nylon, por suerte Si, déjame acá, déjame pasar acá. No, tranquilo. Pero es que tu deja que se enrede con todas las nylon. Cañonesas mierdas. No, nylon muy fino, Eliade. Me va a explotar. No, no lo toques, no lo toques, que el nylon está rociado. No lo toques, Eliade. Que el nylon está rociado. Porque la voy a perder. De hecho, lo que suene. Voy a cambiar el nylon, amigo. No lo puedo cañonear. Por aquí, por la orilla. El minado lo tienes que estar tirado. El minado lo tienes que ir a la cima y levantarla. Porque... Vamos a meter. A ver. No, todo que el yazes va a partir. Que suene. No, todo que el yazes va a partir. No, todo que se va a partir, Eliade. No lo toques, que el nylon no está rociado. No lo toques, que el nylon no está rociado. Uy. Pero tú no me quieres hacer caso, yo sé, con las limitantes que tengo. Puedes hacerlo, y te hagas algo yo no. Raúl, todavía hay esperanza, Raúl, entonces vas a tener que armar un camión. Bueno amigos, esto ha sido el vídeo por hoy, como pudieron ver la corriente ya está cambiando, ahora está del Golfo en México, está yendo para el Atlántico, está cambiando ahora, vamos a hacer un paneo para que puedan ver, ahí hay, son nueve jihuahuas o jack robel, las atrás y las atrás son yellow jack o civil, esto que ven adelante, ven el tamaño que tienen, están bien buenas, esto tiene aproximadamente unas 25 pulgadas, igual que el otro, están bien, bien buenas, voy a ponerme por acá, voy a hacer un paneo acá, valoren ver, ven acá, la especie que me va a bajar por aquí, aquí se ve mejor, ahí pueden ver la profundidad de campo, esto ha sido el día por hoy, bien abotador, ha habido poco aire, esa es la razón que por eso que se ha podido coger, es bastante, así que tiene una referencia ahí de la cantidad de piezas que se cogieron, por acá está el yade, pesqueando en Miami, todavía él se va a quedar un poco más tarde, llegado caminando, aquí tengo, voy a poner un poco de las pescas de él, ven las piezas bien buenas que tiene ahí, bien, bien, bien buenas las piezas de los jacks, los yellow jacks que cogió, entonces nada amigos, voy en camino a recoger las cosas para llevármelas a la casa, tenemos el día de por acá que están sin camisa, el calor que hace, el día de algo del día, a ver cómo fue aquí, bueno, el primero que llega a coger la mejor ventaja, como él llegó, dice que llegó el primero, por eso es que pude coger, gracias a los ronquitos que me trajo el yade, es que pudimos resolver, yo traje 20 pinfish y eso no fueron suficientes, los ronquitos que trajo el yade fueron bien, bien buenos, son los que resolvieron el problema acá, y te digo, hemos tenido un día bien, bien agitado, bien, bien agitado, estuvimos los dos ahí, que casi no teníamos chance de nada, y entonces nada, el día se ha quedado un poco más tarde, ya llevo el camino ya para regresar, que todavía están a limpiar toda la cantidad de bichos, eso, limpiar todo eso, he adelantado un poco, pero hay que hacer más cosas, así que si te ha gustado el vídeo, por favor dale like, comparte en las redes sociales, seguir haciendo tips, recomendaciones y como supuesto pesquería, para que veas cómo hago yo y así puedas pescar tú y puedes agarrar peces cuando vengas a pescar, muchas gracias.